Durante la gran depresión, que soy lo suficientemente viejo como para recordar, y siendo la mayor parte de mi familia de clase trabajadora desempleada, la cosa estaba mal, mucho peor subjetivamente que hoy en día. Pero existía una expectativa de que las cosas iban a ir mejorando. Había un verdadero sentimiento de esperanza. Hoy no lo hay. La desigualdad actual realmente no tiene precedentes. Si nos fijamos en la desigualdad total, es similar a la de los peores periodos de la historia de Estados Unidos. Pero si echamos una mirada más detallada, la desigualdad se da por la extrema riqueza de un reducidísimo grupo de la población, una fracción del 1%. Hubo épocas, como la edad dorada de los años 20 o los felices 90, y algunos otros, en los que la situación se desarrolló de forma bastante parecida. Pero este periodo es extremo, porque si nos fijamos en la distribución de la riqueza, la desigualdad viene principalmente de la riqueza extrema. Literalmente, la décima parte de un 1%, que son extremadamente ricos. No solo es extremadamente injusto por sí mismo. La desigualdad tiene consecuencias muy negativas en la sociedad como conjunto. Porque el hecho mismo de la desigualdad tiene un efecto corrosivo, nocivo, sobre la democracia. Empecé usted hablando del sueño americano. Una parte del sueño americano es la movilidad social. Naces pobre, trabajas duro y te haces rico. Para un trabajador era posible conseguir un empleo digno, comprarse una casa, un auto, poder llevar a sus hijos a la escuela. Todo eso se derrumbó. El sueño americano, como muchos ideales, era en parte simbólico, pero también en parte real. Los años 50 y 60 fueron los años de mayor crecimiento en toda la historia de la economía estadounidense. La edad de oro. Era un crecimiento bastante igualitario, es decir, la quinta parte más pobre del país prosperaba al mismo ritmo que la quinta parte más rica. El gobierno implementó algunas medidas de bienestar social que mejoraron la vida de la mayor parte de la población. Por ejemplo, un trabajador negro podía encontrar un trabajo decente en una fábrica de automóviles, comprar una casa, un auto, llevar a los niños a la escuela, etc. Y lo mismo en todos los ámbitos. Cuando Estados Unidos era principalmente un centro industrial, se preocupaba por sus consumidores aquí en el país. Es sabido que Henry Ford subió el salario de sus empleados para que pudieran comprar automóviles. Cuando te fijas en la plutonomía internacional, como les gusta llamarles a los bancos, que es un pequeño porcentaje de la población mundial que acumula cada vez más riqueza, ya no les preocupa casi lo que les ocurre a los consumidores estadounidenses. Porque de todas formas, la mayoría de ellos no van a consumir sus productos, al menos no a gran escala. Sus objetivos son los beneficios del próximo trimestre, aunque se basen en manipulaciones financieras, un salario alto, unas bonificaciones generosas, producir en el extranjero si es necesario, y producción orientada a las clases ricas del país y sus iguales en el extranjero. ¿Y qué hay del resto? Para referirnos a ellos, también hay un término que se está usando ahora. Los llaman precariado, o proletariado precario. La clase trabajadora mundial que vive una vida cada vez más precaria. Y esto está relacionado con la actitud hacia el país en su conjunto. Durante el periodo de gran crecimiento económico, en los años 50 y 60, aunque en realidad fue antes, los impuestos a las personas ricas eran mucho mayores. Los impuestos a las corporaciones eran mucho mayores, al igual que los impuestos sobre los dividendos. Es decir, los impuestos sobre la riqueza eran mucho más altos. El sistema tributario se rediseñó de modo que los impuestos de los ricos bajaron y, en consecuencia, los del resto de la población crecieron. Ahora se tiende a mantener solamente los impuestos sobre el salario y sobre el consumo, que es algo que todos tienen que pagar, no sobre los dividendos que solo afectan a los ricos. Y las cifras son bastante chocantes. Por supuesto, hay un pretexto para eso. Siempre hay un pretexto. En este caso, el pretexto es que así se fomenta la inversión y se incrementa el empleo. Pero no hay ninguna prueba de ello. Si quieres fomentar la inversión, dales dinero a los pobres y a la clase trabajadora. Tienen que sobrevivir, por lo tanto, gastarán sus salarios. Eso estimula la producción, estimula la inversión, aumenta el empleo, etc. Si eres ideólogo de los amos, sigues otra línea. De hecho, ahora mismo es casi absurda. Las corporaciones tienen los bolsillos repletos de dinero. De hecho, General Electric paga cero impuestos y gana unos beneficios enormes. Los registra en otro lugar o aplaza el pago, pero no paga impuestos. Y esto es algo habitual. Las mayores corporaciones de Estados Unidos han transferido la responsabilidad de mantener a la sociedad al resto de la población. Existe una fuerza organizada que ha tenido muchos defectos, pero que, con todos sus defectos, ha estado tradicionalmente al frente de los esfuerzos por mejorar la vida de la población general. Es el movimiento obrero organizado. Y es también una barrera contra la tiranía corporativa. Así que es la única barrera a este círculo vicioso que sigue funcionando y que conduce a la tiranía corporativa. Una de las principales razones del ataque concentrado, casi fanático, contra los sindicatos, el movimiento obrero organizado, es que son una fuerza democratizadora. Proporcionan una barrera para defender los derechos de los trabajadores, pero también los derechos populares en general. Esto interfiere con las prerrogativas y el poder de los que poseen y manejan la sociedad. en la sociedad. Recuerden que la clase obrera en Estados Unidos tiene una historia larga y muy violenta en comparación con otras sociedades similares. Pero el movimiento obrero había sido muy fuerte. Sin embargo, para los años 20, en una época bastante semejante a la de hoy, este movimiento fue prácticamente aplastado. La huelga de camioneros alcanzó su apogeo con unos fuertes disturbios que han causado numerosas víctimas. Las calles de la ciudad han registrado violentos enfrentamientos donde 3.000 manifestantes sindicales luchan contra 700 policías. Armas, gas lacrimógeno, garrotes y puñetazos causaron más de 80 personas heridas y dos muertos. A mediados de los años 30, el movimiento comenzó a reconstruirse. El propio Franklin Delano Roosevelt se mostraba a favor de una legislación progresista que se crearía en beneficio de la sociedad en general. Pero tenía que hacer que fuera aprobada de alguna manera. Entonces les dijo a los dirigentes sindicales y a otros, obliguenme a hacerlo. Sus palabras significaban, salgan a la calle y manifiestense, organícense, protesten, desarrollen el movimiento obrero. Cuando haya suficiente presión popular, seré capaz de hacer aprobar la legislación que ustedes quieren. No apoyo el regreso a aquella definición de libertad, bajo la cual durante muchos años las personas libres, poco a poco, fueron destinadas al servicio de unos pocos privilegiados. Prefiero la definición de libertad más amplia. Entonces, a mediados de los años 30, hubo una especie de combinación entre un gobierno favorable y un activismo popular muy importante. Hubo acciones sindicales, hubo huelgas de brazos caídos, que atemorizaron mucho a los propietarios. Tienen que comprender que la huelga de brazos caídos está a un paso de decir, no necesitamos jefes, podemos gestionar esto nosotros mismos. Y los empresarios estaban horrorizados. Si lee la prensa económica de finales de los años 30, verá que se hablaba del riesgo que corría el empresario industrial, del creciente poder político de las masas, que debía ser reprimido. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una pausa, pero inmediatamente después de la guerra, comenzó con fuerza la ofensiva del empresariado. Están en violación de la ley, y si no reportan por trabajo dentro de 48 horas, han forfeado sus trabajos y serán terminados. Actualmente, menos del 7% de los trabajadores del sector privado tienen sindicatos. Como consecuencia, se ha disuelto la resistencia habitual a la ofensiva llevada a cabo por nuestra clase empresarial, que tiene una fuerte conciencia de clase. Se ha disuelto. Ahora, si estás en posición de poder, quieres mantener la conciencia de clase para ti mismo, pero eliminarla a todo el otro. Si vas a volver al siglo XIX, en los primeros días de la revolución industrial en los Estados Unidos, las personas trabajadoras estaban muy conscientes de esto. Sin embargo, a los que tienen poder y privilegios, no les interesa que el pueblo tenga ideas relacionadas con la conciencia de clase. No quieren que ellos sepan que pertenecen a la clase oprimida. Y como resultado, tenemos una de las pocas sociedades en las que simplemente no se habla de clases. En realidad, el concepto de clase es muy sencillo. ¿Quién da las órdenes? ¿Quién las cumple? Es lo que básicamente define la clase. Claro que es algo más matizado y complejo, pero es así básicamente. La solidaridad es bastante peligrosa. Desde el punto de vista de los amos, solo tienes que preocuparte por ti mismo, no por los demás. Y esto difiere mucho de lo que decían las personas que, según ellos, son sus héroes, como Adam Smith, quien basó toda su postura económica en el principio de empatía, fundamental en el trato humano. Pero tienen que desarraigarlo de las mentes de las personas. Tienes que mirar por ti mismo, la máxima reza, no te preocupes por los demás. Eso funciona con los ricos y poderosos, pero es devastador para el resto. Les ha llevado mucho esfuerzo erradicar esas emociones humanas básicas de las cabezas de las personas. Hoy lo podemos ver en la forma de hacer política. Por ejemplo, en cómo se atenta contra la seguridad social. La seguridad social se basa en un principio, el principio de la solidaridad. La solidaridad significa cuidar de otros. La seguridad social significa pago mis impuestos sobre la nómina para que la viuda de la otra punta de la ciudad tenga con qué vivir. Así sobrevive una importante parte de la población. A los que son muy ricos no les sirve de nada. Por eso intentan destruirla de forma coordinada. Una de las maneras de hacerlo es dejar de financiarla. ¿Quiere destruir algún sistema? Empiece por cortarle la financiación. Así no funcionará, la gente se enfadará, querrán otra cosa. Es la técnica estándar para privatizar algunos sistemas. Lo vemos en sus ataques contra las escuelas públicas. Las escuelas públicas se basan en el principio de la solidaridad. Mis niños ya no van a la escuela, ya se han hecho mayores. Pero el principio de solidaridad dice pago felizmente mis impuestos para que los niños de la calle de enfrente puedan ir a la escuela. Es una emoción humana normal. Pero tienen que erradicarla de nuestras mentes. Mis niños ya no van a la escuela, ¿para qué voy a pagar impuestos? Privaticenla, y así todo. No van a la escuela, ya no van a la escuela, ya no van a la escuela.